¿Qué es la historia cubana? No alcanza el tiempo en una intervención como esta para ofrecer todas las explicaciones y argumentos, pero vamos a hacer referencia a una de las claves de esa cultura de la resistencia y la emancipación cubana, y por supuesto, uno de los principales legados que le debemos a Fidel, su principal artífice e impulsor. Estamos hablando de la unidad de las fuerzas revolucionarias, de la unidad del pueblo, de la unidad en torno al Partido Comunista de Cuba y el liderazgo de la revolución. Resulta en extremo pertinente abordar este tema en los momentos actuales que vive la revolución cubana, el mundo y los desafíos que enfrentan las fuerzas progresistas y izquierdas. No es casual que el general de ejército Raúl Castro, en trascendental discurso pronunciado el pasado 1 de enero de 2024, en el 65 aniversario del triunfo de la revolución, abordara este tema. Y bueno, no voy a citar, porque ya lo decía Polanco cuando inauguraba, el jefe del departamento ideológico del Comité Central, cuando inauguraba este evento, donde Raúl dijo que la unidad era, es decir, la clave de la estrategia revolucionaria cubana.